Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al BIMEN G-Drive para seguir intentando hacer rally con más coches de este juego Seguimos en el mismo tramo de rally de siempre, esto nunca cambia y la verdad tengo ganas de ver como queda el top 50 cuando haya terminado de probar todos los coches del juego base Esto ya lo he dicho más de una vez, pero bueno, hablando de coches, el siguiente coche que toca probar en la lista es el Ibisu Pigeon El coche que tenemos aquí delante, bueno, coche, furgoneta, pickup, triciclo, como queráis llamarlo Es básicamente lo que tenemos aquí, un vehículo de 3 ruedas, existen versiones de 4 ruedas de este vehículo que también probaremos durante este vídeo Y bueno, de momento para empezar, pues no quise empezar con una de las versiones más básicas de este coche Sino que quería empezar con la versión, pues, cochecito de la limpieza de las calles Porque es que esta versión me hace demasiada gracia como para no probar este cochecito en un rally Así que bueno, vamos a darle a iniciar el rally, vamos a ver lo que podemos hacer a este vehículo Solamente le voy a dar un intento, si no consigo llegar hasta el final, pues tampoco pasa nada Luego también probaremos otra versión básica de este coche, pero probaremos la versión básica de 4 ruedas Y luego ya probaremos versiones de rally o todoterreno de este vehículo Que bueno, técnicamente tiene una o dos versiones así todoterreno Y luego aparte de esto, pues hice otras dos versiones todoterreno de este coche No, ahora que lo pienso tiene como dos o tres versiones todoterreno Porque también añadieron la versión Gambler 500 que creo que va a ser el coche más inestable de todos los tiempos Y creo que va a ser bastante gracioso y bastante absurdo, al menos eso es lo que espero En todo caso, como podemos ver, no es un vehículo especialmente rápido Vamos a encender la lucecita del techo, simplemente porque me hace gracia Ahí, perfecto, no es un coche especialmente rápido, dudo mucho que vayamos a pegar un salto En la zona esta en la que hay un bache bastante grande Pero ojo, oye, igual el coche nos sorprende Vamos a 76 km por hora, no es mucho Uh, casi despegamos un poquito del suelo Bueno, no ha sido gran cosa, la verdad A ver, a ver, vamos por aquí, ostras, aquí voy a tener que frenar Pero voy a tener que ir con bastante cuidado Porque, repitámoslo, es un vehículo de tres ruedas Es decir, es bastante inestable, es una máquina de volcar Y no queremos volcar, creo que Si intento hacer drift por todo el lugar Hay más probabilidades de que mantenga el coche estable A que si intento girar manteniendo el agarre Creo que si intento mantener el agarre Esta cosa va a acabar con las ruedas arriba Y el techo abajo Cosa que no quiero Si quiero hacer un tiempo más o menos decente en un rally Aunque, bueno, obviamente este cochecito No va a hacer un tiempo muy, muy impresionante en un rally Me hace gracia como la papelera se va de un lado para otro Se le abre la tapa de vez en cuando Se le cierra la tapa, a veces se inclina para un lado Es entretenido de ver La verdad es que me gusta este cochecito No sé por qué Creo que es porque no he tenido ocasiones de probar este tipo de vehículos En muchos videojuegos Y hemos volcado Pero, ajá, bien Volvemos a poner el coche en sus tres ruedas Y bueno, he dañado un poquito la puerta lateral Pero bueno, no es nada esencial para poder seguir conduciendo el coche Así que todo bien, todo guay, todo correcto Y yo que me alegro, oye, supongo En fin Vamos a intentar estamparnos en la meta Bueno, ya estamos a más de dos minutos de duración de carrera La verdad es que en cuanto a tiempos Esto está haciendo un tiempo absolutamente horrible Nos estampamos aquí ¡Uh! Bien Pues oye Esto es un principio No diría un buen principio Pero es un principio En fin Vamos a darle a cambiar de configuración Vamos a probar una versión de cuatro ruedas de este cochecito Y a ver qué tal Aquí está el Pigeon Y bueno, en cuanto a versiones de cuatro ruedas Vamos a probar Vamos a probar la versión furgoneta A ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Así me recuerda un poquito al Reliant Superban El cochecito de tres ruedas que sale tanto en Tanto en el Forza Horizon 3 Forza Horizon 4 y Forza Horizon 5 Como Bueno Hasta cierto punto también se puede decir que sale en el En el Wreckfest Aunque bueno, en el Wreckfest se llama el Superban a secas Y bueno, me imagino que estará basado en un Reliant Superban Pero No lo dicen como tal Es una versión ficticia del coche Aunque bueno, para ser una versión ficticia Tiene exactamente el mismo nombre Solo falta el nombre de la marca Bueno En fin Sea como sea La pantalla de carga está a punto de terminar Vamos a ver Qué podemos hacer con una versión un poquito más estable del mismo coche A ver qué tal Esto se consideraría como una especie de K-Car No sé si se podría considerar como tal, la verdad Creo que los K-Car serán básicamente cochecitos pequeñitos de Japón Y bueno, técnicamente Esto es un coche de la marca Ibisu O sea, sería como Sería un coche japonés Técnicamente Hombre, hasta cierto punto me recuerda un poquito a un Daihatsu Midget El cochecito este diminuto que está en el Gran Turismo 4 También hay dos versiones del Midget en el Gran Turismo 4 Hay una versión de tres ruedas Y hay una versión de cuatro ruedas Que bueno, son coches bastante distintos de forma Pero igualitos de tamaño Y bueno, son de la misma marca y estas cosas La Daihatsu Midget, sin embargo No tenía un capó tan largo Y tenía una rueda de repuesto delantera Es uno de los vehículos memes del juego La verdad es que ahora que lo pienso Creo que este coche no está en el Gran Turismo 7 Y sería una muy buena adición al juego Bueno, a lo mejor hay gente que se cajaría en plan Si vas a añadir solamente cuatro coches ¿Por qué añadís esta basura? Lo entiendo Pero a mí me encantan los coches memes Así que yo no me quejaría Yo sé que me lo pasaría bien haciendo una monomarca Ahí en el Nürburgring En el Nordschleife, ¿sabes? En... Dios mío ¿Cuánto tiempo duraría en el Nordschleife con un Daihatsu Midget? Ay, sería gracioso En todo caso sería gracioso Y bueno, decir que la versión de tres ruedas de este vehículo De tres ruedas, no La versión de cuatro ruedas de este vehículo Es bastante más estable que la versión de tres ruedas Vamos, bastante más Tampoco es sorprendente, oye Pero... Vamos, al menos ahora siento que no voy a volcar a la mínima curva Y esto... Esto se agradece En fin, no creo que vaya a hacer un tiempo mucho mejor Ya estoy a un minuto 34 segundos Pero al menos No vamos a volcar en esta curva de aquí Y podemos ir derrapando por la vida Sin tener que tocar el freno de mano Oh, sí Vamos derrapando con un cochecito diminuto Eso está genial, la verdad ¿Cómo se ve desde dentro? Sencillo Se ve sencillo Esa es la... Esa es la palabra Hmm Ojalá hubiese un coche tipo Seat Marbella En el... En el Beementry Drive Sería... Sería entretenido Creo que el Comet es demasiado grande Para compararse a un... Uf, a un Marbella En fin A ver, a ver Hemos hecho un tiempo de 2 minutos y 3 segundos Otro tiempo bastante mediocre Pero creo que bastante mejor Que con la versión de limpieza de las calles Eh... Vamos a probar ahora una... Versión un poquito más capaz Creo que voy a probar el Pujon En fin La versión Gambler 500 A ver qué... A ver qué tal El Pujon Madre mía El juego de palabras con... Relacionado con... Bueno, Pujo significa... Bueno, ya sabéis lo que significa No voy a decirlo Básicamente porque no sé si es desbonetizable o no Bueno, no creo que sea desbonetizable decir caca Ahí ya lo he dicho Venga Jejejeje En fin Sea como sea Tiene un baño portátil En la parte trasera Eh... Esto... Esto está... Se está convirtiendo en algo recurrente De mis vídeos Últimamente Porque ayer precisamente Hice un vídeo probando Un coche que era básicamente Un baño portátil Con ruedas en el Wreckfest Y creo que haré algo similar Hoy En el Hot Wheels Unleashed Genial Jejeje En fin Sea como sea Vamos a darle a iniciar Oh, Dios mío No veo absolutamente nada con este coche Menos mal que... ¡Ostras! ¿Qué hace? Hace caballitos este coche Esto es muy absurdo Encima tiene bastante potencia ¿Qué narices es esto? ¡Ay! ¡Dios mío! Encima tiene un snorkel hecho Con... Con tuberías de plástico ahí Jejeje ¡Ay! Dios mío Dios mío La verdad es que... La actualización de un Gambler 500 Será una actualización interesante Como podemos ver A ver, a ver Va a ser... Creo que va a ser divertido manejar esto Manejar esto por un camino de tierra Lo único malo es que tengo que... Estar, pues, poniendo la cámara así de lado Porque es que... Justo detrás es que no voy a ver absolutamente nada El coche teniendo en cuenta la velocidad a la que va A lo mejor despega del suelo Eso espero Eso espero, eso espero A ver, a ver ¿Pegamos un salto? ¡Sí! ¡Pegamos un salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Y encima lo extraño es que este coche... Bueno... Casi hablo demasiado rápido Este coche me parece... Bastante estable para ser una de las versiones de tres ruedas del... Del vehículo He de decirlo ¡Oh, Dios mío! Es de tres ruedas, pero con ruedas todoterreno Está... Está bastante interesante este vehículo Cuanto menos ¡Ja, ja, ja! Bastante interesante y bastante absurdo Me encanta esto de... De desechos tóxicos Biohazard ¡Ja, ja, ja! Obviamente es un... Es un váter portátil También estaba... El diseño este del... Del mismo... Del mismo logotipo en el... En el Wreckfest Con el cochecito que también era un váter portátil A ver, a ver Vámonos por aquí ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, oh, oh! Me da miedo manejar esta cosa, sinceramente Me da miedo, pero al mismo tiempo me hace bastante gracia ¡Uh! Casi me salgo de la pista Esto no es plan No queremos que ocurra esto Bien, bien, bien Perfecto Ahora solo queda continuar hasta la meta Creo que haré un tiempo bastante mejor con esta versión ¡Uh! Bueno Ahí me he chocado un poquito contra los árboles Pero aún así llegamos al final Oye Tampoco creo haber perdido demasiado tiempo Al menos eso es lo que espero ¡Dios! He reventado el baño portátil Se hizo mi... No voy a... No voy a volver con los chistes malos No Miento No voy a poder resistirme Los voy a volver a soltar Pero bueno Al menos... Creo que es el último chiste de este estilo que he suelto en este vídeo Ya para el siguiente ya veremos En todo caso ahora vamos a probar la versión cool La versión guay Que bueno No tiene ruedas todoterreno ni nada por el estilo Tiene luces de vehículos todoterreno en el techo No sé cómo de bueno o de malo va a ser este vehículo la verdad Pero bueno A ver qué tal Oye me parece hasta cierto punto una versión todoterreno del coche Así que por esto lo vamos a probar ahora en este rally Luego vamos a probar la versión que está un poquito más apropiada Para hacer todoterreno Y luego ya pues me iré a probar pues las versiones que he creado de este vehículo Que sinceramente no sé a qué esperarme Lo digo ya No sé a qué esperarme A ver a ver Aquí tenemos el cochecito Ostras con asientos así en la parte trasera Mirando hacia atrás Uff yo no podría sentarme Yo no podría sentarme ahí Me mareo bastante cuando estoy en los asientos traseros de los coches No cuando los estoy conduciendo Cuando estoy conduciendo no me pasa esto Pero en los asientos traseros me pasa bastante Y sobre todo cuando estoy mirando al lado opuesto Al sentido en el cual está pues yendo el vehículo Me he dado cuenta de ello pues montando en autobús O montando en trenes Como no puedo No podría estar sentado ahí afuera A ver a ver Vámonos por aquí Uff vaya Bueno No es especialmente rápida esta versión Pero Pero bueno oye Algo Algo podremos hacer Ostras está la No sé si llamar esto una jaula antivuelco o como llamarlo Pero está el esto Vibrando Parece que este coche está Está aguantando de una pieza Por mi sola esperanza la verdad En fin Pegamos un salto aquí Un poquito Despegamos un poquito del suelo No es gran cosa pero algo es algo A ver a ver Vámonos por aquí Derrapando un poquito Muy poquito derrapamos Pero aún así derrapamos Aquí sí que le voy a dar al freno de mano Ostras que bonito el derrape con Con un vehículo tan diminuto Oye en verdad me lo estoy pasando bien en este vídeo No voy a hacer un tiempo impresionante No sé si voy a llegar al top 50 con Cualquier versión de este coche Pero Al menos sé que me lo estoy pasando bien Y eso es lo importante Y ostras el siguiente coche que Tengo que probar en la lista Bueno que tengo que probar en la lista No que Quien voy a probar en la lista Porque me apetece hacer las cosas en orden Va a ser el Wijon Que es otro cochecito de tres ruedas Muy muy similar a este que tenemos delante Pero puede que incluso Más difícil de manejar Esto promete Esto promete bastante En fin En fin Vámonos por aquí Derrapando por la vida Porque sí Porque esto es lo Lo divertido Oye A ver a ver Creo que podría haber hecho un mejor tiempo Con el Pujon Pero Como Como de todas formas Sé que no llegara al top 50 Con este coche Pues tampoco me apetecía Hacer 20.000 intentos A lo mejor hago otro intento Con el Pujon Al final de este vídeo Esto ya lo iré viendo Ostras me esperaba A reventar el coche Pero bien Pero en verdad he hecho Un salto Medio interesante Medio guapo En fin Hicimos un tiempo de dos minutos Un tiempo peor que con el Pujon La verdad es que no me sorprende Este coche Iba a hacer un peor tiempo Porque corre menos Pero Aún así Hicimos un mejor tiempo Con esta versión Que con la otra versión De cuatro ruedas Ahora vamos a probar El Rock 2 El Vale Esto no sabría como traducirlo Sería como una paloma Buscando una Percha más alta Un sitio más alto Al que percharse Esto es una palabra No lo sé No tengo ni idea Pero bueno En fin En fin Vamos a ver lo que puede hacer Esta versión Creo que en términos de motor Es exactamente igual Como mucho será un coche Más adaptado A conducirse Pues en tierra O en O en ambientes Todo terreno Y claro Teniendo en cuenta Que este rally Tampoco es lo más extremo Del mundo Tampoco notaremos Mucha diferencia A lo mejor hago un peor tiempo Todavía con este coche Ya lo iremos viendo En todo caso Este es el último Que voy a probar Antes de Antes de probar Las versiones Que he creado yo Así que a ver Que tal Ostras Tiene nitro Tiene nitro Este coche Vamos a darle a iniciar Vamos a activar la nitro Mientras todavía Estamos en la cuenta atrás Perfecto Perfecto 3, 2, 1 Ostras Como ha echado el humo este Vamos allá A ver si se activa la nitro De momento no se activa Ahora está activada la nitro Vale Se activa cuando llegas A un cierto Nivel de vueltas Por lo que veo Del motor Está bastante guay Si que corre un poquito más Ya hemos pillado 100 kilómetros por hora Ostras 100 kilómetros por hora Con un vehículo de ese estilo Tiene que dar Bastante Bastante miedo Madre mía A ver A ver Sobre todo que no parece Ser el vehículo más estable Del mundo Incluso cuando tiene 4 ruedas Ostras Como voy derrapando Esto Esto no me lo esperaba De este coche La verdad A ver A ver Vámonos a todo Trapo por aquí Ostras Esto corre bastante En verdad No es nada Excesivamente impresionante Pero para ser el coche Que es Si que lo es Ostras Y ha volado ahí Vale Si Vamos a hacer un bastante Mejor tiempo Con esta versión Que con Que con las otras Creo que incluso Vamos a hacer un mejor tiempo Con esta versión Que con el Pujon Y creo que Teniendo Uff Esto en cuenta Pues tenemos que Volver a probar El Pujon Y también Pues vamos a Vamos a volver a probar Este coche Porque esta curva La podría haber dado Bastante mejor Me he estampado un poquito Pero bueno El coche sigue vivo Así que sigamos avanzando Vámonos por aquí Creo que Este choque No ha afectado A como se maneja el coche Aunque me parece Tener así como Una pequeña sensación De que el coche Está tirando un poquito Hacia la derecha No estoy seguro No estoy seguro A lo mejor es sensación mía A lo mejor es por como Está inclinado El coche En algunos momentos Que también es posible Vámonos por aquí Uy Voy reventando el coche En cada sitio Estoy intentando ir demasiado rápido Con un coche Que tampoco Es que sea rápido Que digamos En fin En fin Aquí está la meta A ver si nos conseguimos Estampar con la línea de meta Yo creo que lo conseguimos Toma Si Lo hemos conseguido Uff Bien Vamos a volver a probar Este coche Y desde luego Que hicimos un mejor tiempo Que con todas las versiones anteriores Desde luego Tengo que volver a probar El Pujol Lo vamos a probar Otra vez Justo antes de probar Mis versiones de rally Creo que Creo que podría ser interesante Soy yo O En la En la barra esta de luces Tiene como Óxido en la base Bueno Parece que este coche No está en el mejor estado del mundo Una pena Oye Una pena Porque se ve bastante interesante A ver A ver Vamos frenando Por aquí Vamos derrapando Porque puedo Ostras Me he pasado derrapando Esto Esto No cuenta como reinicio Tres Dos Uno Y vamos allá Intenté Ir demasiado Demasiado lo loco No fue buena idea No debería haberlo hecho No pasa nada A ver A ver Vamos a volver a pillar 100 km por hora Con este Vehículo diminuto Como se ve desde dentro Ah pues tampoco parece Que vas demasiado rápido Eso si me da la sensación De que todo vibra Eh A ver A ver Vamos frenando Por aquí Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Derrapamos un poquito También Y vamos muy por el interior De la curva Así me gusta Oye Y bueno Ahora pues Toca Acelerar Tampoco Tampoco es demasiado rápido O esto Es que El coche Tiene Bastante mejor manejo Del que me podría esperar Un bonito salto Ahora toca ir derrapando Por aquí Con cuidado Eso si No queremos estamparnos Contra los árboles A ver A ver Aquí le voy a dar un poquito El freno de mano Me he pasado un poquito Con el freno de mano Pero bueno No pasa nada Esta vez no voy a reiniciar A no ser que me estampe Fuertemente En lo que queda De este rally A ver A ver Veo que va bajando Un poquito La barra de nitro Así que El coche está utilizando El óxido nitroso Lo cual está guay Alcanzamos velocidades Interesantes Para el cochecito Que es Hemos pegado un salto A 120 kilómetros por hora Aquí tenemos otro salto No creo que Este salto No va a dañar Este coche El aterrizaje Ha sido bastante suave Teniendo en cuenta Que A pesar de que A pesar de que El coche Tenga una suspensión Todo terreno Y unas ruedas Todo terreno Tampoco parece ser Un coche Muy Que tenga mucha Suspensión Que digamos A ver A ver Aquí nos estampamos Otra vez Contra la meta Uy Dios Esta vez Si que lo he Reventado Pero bien Y bueno Hicimos un tiempo De un minuto 37 No está mal Bastante mejor Vamos a volver A probar el Pujon Y vamos a intentar Hacerlo Un poquito mejor Vamos a intentar Hacer que el Rally Pues no nos salga Una He dicho que no Volvería a hacer Este tipo de chistes Bien Pues a ver Que tal Oye A ver Que tal A ver Que tal No se si Este coche Que vamos a probar Ahora El Pujon Bueno Ya lo hemos probado Tiene nitro O no tiene nitro Creo que no tiene nitro Y no se si Es más potente O menos potente Que el coche Que acabamos de probar Porque el coche Que acabamos de probar Si que es verdad Que corría bastante Para ser un Pujon Comparado con todas Las versiones anteriores Que hemos probado Pero No sonaba tan potente Tan Tan rabioso Como el que vamos A probar ahora Así que Pues no tengo ni idea A ver A ver 3 2 1 Que motor Le han metido a esta cosa O como han tuneado el motor O es que le han quitado El tubo de escape O algo Para que suene así En todo caso Suena bastante más agresivo Estamos ya a 70 km por hora Vamos a ver Si en el primer punto de control Estamos a más de 100 Si Estamos a más de 100 Así que me imagino Que en términos de velocidad Será algo similar Al A la versión todoterreno Que acabamos de probar Esto si Es un Cochecito de 3 ruedas Y encima Con un baño portátil En el techo Así que No va a ser Lo más estable Del mundo A ver A ver A ver Que podemos hacer Vamos por aquí Con mucho cuidado Pero que muchísimo cuidado No No voy a hacer un mejor tiempo Con este coche No creo Lo dudo muchísimo Por ejemplo Aquí no pillamos Ni 100 por hora Pero al menos Pegamos un salto Bastante guay Ostras Me da miedo Controlar esta cosa La verdad A ver A ver Vamos a Mirar Desde aquí Vamos a ir Con cuidado Perfecto Perfecto Vale Aquí No sé si ir derrapando O no Uh vaya No hace falta ir derrapando Ni nada Uh Vale Me veía estampándome Contra el puente Menos mal que no ha ocurrido esto Me sigo chocando Contra algunas cosas Pero bueno Me da igual Si Si tampoco hago un tiempo Guay con este coche Es que también siento que Si intento hacer Si intento hacerlo Perfecto Con este coche Si intento Empezar desde el inicio Hasta la meta Sin chocarme No lo voy a conseguir Voy a Voy a estar pues Todo el video Intentándolo una y otra vez Y bueno Había dicho que normalmente A los coches Les doy pues 3 reinicios Es decir 4 intentos Así que bueno Esto ya sería El segundo intento Con este coche El primer reinicio Por decirlo de alguna forma A ver A ver Vamos por aquí Tengo que tener cuidado Con el Con el interior De esta curva No voy a ser Que me choque Contra los árboles Perfecto Perfecto Ahora vamos por aquí No me choco Contra los árboles Perfecto Perfecto Nos estampamos Contra la meta Por supuesto Dios El baño portátil Se fue En fin Pues bien Creo que hemos hecho Un tiempo bastante mejor Esta vez Madre mía Como está sonando el gato Vamos a probar ahora Las versiones de rally Que he hecho yo De este coche A ver que tal Primero hice La versión que yo llamo What the fuck Esta versión la he creado Antes de que De que existiese Pues esta Esta versión de aquí Antes de que sacase La actualización Gambler 500 Y pensaba que esto Iba a ser lo más absurdo Del mundo Primero porque lo he puesto De rosa Le he puesto ruedines De bicicleta Y he hecho una versión Todo terreno Basándome En Bueno Creo que fue En la versión De competición Pero En lugar de Bueno la versión De competición Es esta Pero en lugar de Dejarlo de cuatro ruedas Lo he puesto de tres ruedas La versión Monster Track Que vemos aquí No la voy a probar En este vídeo No creo que quepa En la pista Y además Es de un mod No es una versión Que haya creado Ni nada por el estilo Y a lo mejor Algo interesante Con los Monster Track En un futuro Ya lo iré viendo Ya veré a ver Si se me ocurre algo Si se me ocurre algo Pues lo veréis En mi canal Oye En todo caso Vamos a ver Lo que podemos hacer Con el cochecito De tres ruedas Pero con ruedines De bicicleta Así que técnicamente Ahora tiene cinco ruedas Más que Más que tres Pero bueno Cinco ruedas Y menos estable Que un coche De cuatro ruedas Ay madre mía Bueno Que salga Lo que Que salga Lo que tenga que salir Oye Esto lo hago Más por los Loles Que por otra cosa Pero Creo que si Si parto bien Desde La base De la versión De competición Del coche Que es la que más Motor tiene Este coche Debería correr Bastante Además tiene Una jaula Antivuelco Como podemos ver No parece ser Mucho más potente No suena muy Agresivo Que digamos Vamos a activar La nitro A ver que tal Me hace gracia El humo Que va saliendo A ver A ver A ver Que es lo que Podemos hacer Con este cochecito De tres ruedas Oye En verdad Me gusta como se ve Bueno Está un poquito raro En cuanto a La selección de colores Pero Está guay A ver A ver Vale Los ruedines Tocan el suelo Menos mal Que tiene ruedines No me tengo que preocupar Demasiado Por volcar Pero Bueno Hemos dado un trompo Vamos a contar esto Como el primer reinicio El segundo intento Vamos allá Vamos a repetir A ver que tal A ver que tal Quiero conseguir llegar Para la meta Con este coche Creo que Creo que sería Bastante interesante Ver que tiempo Puedo hacer A ver si hago Un tiempo mejor Que con La versión Todo terreno Con la que hemos Hecho el mejor Tiempo Hasta ahora O si haremos Un peor tiempo Me da la sensación De que no corre Mucho más Así que Creo que nos vamos A hacer un tiempo Mucho más impresionante Y creo que no he partido De la versión de competición Porque recuerdo Que la versión de competición Sonaba Bastante más Potente Tenía un motor Que sonaba más fuerte Y este motor Suena Suena bastante apagado Así que No sé en qué Me habré basado Para crear esta versión No me acuerdo Sinceramente Pero bueno En algo me habré basado Oye Vámonos por aquí Perfecto Perfecto Uff Uff He tocado un tronco Que había ahí En el suelo Que no había visto Esto ha dañado un poquito El coche Pero no creo que vaya a afectar Al manejo del coche Al menos eso es lo que espero Vámonos por aquí Derrapando Perfecto Perfecto Vamos frenando Vamos Por aquí Con cuidado Maldita sea Esta cosa es incontrolable Ay Bueno Pues hemos volcado La verdad Es que Era de esperar Es el escenario más probable Con un cochecito de ruedas Aunque bueno Le he puesto ruedines Precisamente para que no ocurra esto En fin Segundo reinicio Tercer intento 3 2 1 Y vamos allá A ver si la cosa sale un poquito mejor ahora Cruzo los dedos para que así sea Oye Anda Me hace gracia que puedo ver en el retrovisor Que En el retrovisor del coche Además parece que se ve bastante Creo que se ve el mapa menos detallado Pero aún así se ven bastantes detalles Por lo que puedo ver Y también se ve a menos FPS Pero bueno Vámonos Frenando por aquí Vamos con cuidado Por aquí No sé si ir derrapando Ahora que el coche Ahora que el coche pues Parezca ser más estable o no Me lo pregunto por la curva esta La curva más pronunciada de este rally No sé cómo Cómo la voy a hacer Para no volcar Oh vaya Oh vaya Me la juego por aquí A lo mejor tendría que hacer esta curva Lentamente Teniendo en cuenta Con qué coche voy Creo que Sí Creo que lo mejor que puedo hacer Es ir lentamente Bonito salto En todo caso Vámonos por aquí A ver A ver Vamos frenando por aquí Vamos girando Perfecto Perfecto Bien Ahora es cuando tengo que ir con cuidado Tengo la sensación de que Antes he volcado básicamente Porque estaba en En bajada Y al mismo tiempo derrapando Y creo que los ruedines Pues no fueron de mucha ayuda Creo que si la superficie es más o menos plana Los ruedines creo que cumplirán con su propósito Al menos eso es lo que espero Vamos Espero no haber puesto los ruedines en este coche Para nada Vamos pegando un salto por aquí En fin Es el vehículo todoterreno más absurdo Que Que me podía imaginar en aquel momento Y Bueno la verdad Técnicamente es menos absurdo Que Que el Pujon Pero es que el Pujon está más preparado Que Que este coche Así que Hasta cierto punto Creo que esto todavía es la versión más absurda Que Que me puedo imaginar Bueno La versión más absurda que me puedo imaginar De un vehículo todoterreno El vehículo todoterreno más absurdo que me puedo imaginar Creo que Así está mejor formulado Oh Ni siquiera llego a estamparme contra la meta Que pena En fin Hemos hecho un tiempo de un minuto 53 Para hacer un vehículo con tres ruedas No está nada mal Vamos a probar ahora La versión más tocha de rally Que tiene este coche A ver que A ver que tal La he llamado versión de rally Básicamente He partido de esta versión Le he puesto la suspensión de este coche Y por lo demás Y por lo demás Pues a tomar por saco A ver que A ver que tal No sé si este coche tiene nitro Sin embargo Lo vamos a ver ahora Este debería correr bastante más Pero No sé si lo suficiente A ver si conseguimos llegar al top 50 Con Con esta versión Si no llegamos al top 50 Con esta versión Pues no habremos llegado al top 50 En ningún momento Con este coche Cosa que tampoco Tampoco debería sorprenderme La verdad A ver a ver Esta pantalla de carga Debería terminar en cualquier momento Tú a tu ritmo ¿Cuánto tiempo llevo de vídeo? Creo que llevo más de media hora Ah pues no Llevo 27 minutos Pues no tanto como yo pensaba Este coche no tiene nitro Vaya pensaba que sí En fin Sea como sea 3, 2, 1 Y vamos allá Así que es verdad que suena Suena más potente este coche No tiene nitro Y me imagino que Las luces de rally También las habré puesto yo Bueno las luces Todo terreno en el techo Ostras sí Esto corre bastante más Estamos a 120 por hora 120 teniendo en cuenta El coche que es Es muchísimo A ver a ver Vámonos por aquí Encima Los frenos bloquean enseguida Tengo que tener bastante cuidado Con los frenos en este coche Vámonos acelerando a tope Por aquí Ostras Esta versión me mola Esta versión creo que tiene potencial Bueno al menos Tiene más potencial Que las otras versiones Que hemos probado hasta la fecha Ostras Pues sí Corre bastante A ver a ver A 120 por hora Oh dios mío esto vuela Esto casi llega a la luna Madre mía A ver a ver Vamos derrapando por aquí Perfecto Perfecto Vamos por aquí Ahí le da un poquito Al freno de mano y todo Y veo que El derrape me ha salido Súper bien Bueno Súper bien Dentro de Dentro de mis capacidades En fin En fin Vámonos por aquí Vámonos derrapando Por aquí abajo Perfecto Perfecto A ver a ver Aquí vamos a pegar un salto Que madre mía Sí Casi vuelo otra vez En fin Y aquí Ostras Aquí tengo miedo Bien Ostras El aterrizaje ha sido bastante suave Oye Este derrape también ha estado bastante guapo Me ha salido un poco solo A ver a ver Que no se me vaya el coche Fuera de la pista Perfecto Perfecto Vamos acelerando a tope Estamos a un minuto 25 de tiempo Así que no creo que llegaremos al top 50 con este coche Pero hemos hecho un tiempo bastante más impresionante Eso Esto casi seguro Sí Un minuto 31 Ostras Que sí que he hecho un tiempo bastante mejor En fin Esto será todo por Por este vídeo Esto será todo por este coche también Hemos Hemos empezado a arder El fuego Bueno El fuego El vídeo termina Termina de una forma bastante épica Con un fuego bastante Épico En fin Esto será todo por este vídeo Como digo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Si os ha gustado Pues como siempre Como siempre digo Pues os recomiendo Darle a like Suscribiros Compartid No es necesario Pero me apoya bastante Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Sea cuando sea Y chao gente